El gobierno de Costa Rica dio a conocer que reabrirá sus fronteras terrestres el próximo 5 de abril para turistas, tras mantenerlas cerradas por poco más de un año. Para René Sandigo, representante de la Cámara Nacional de Turismo Canatur del Departamento de Granada, esta decisión beneficiará a la industria sin chimenea de Nicaragua, incrementando la llegada de viajeros al país, aunque no precisó en qué porcentaje. Costa Rica procede a abrir la frontera terrestre al turismo, siempre y cuando se cumplan los requisitos tradicionales de ingreso establecidos por la Dirección General de Migración y Extranjería, tales como la visa para quienes le sea requerida, y aplican los mismos requisitos de ingreso que hemos tenido vigentes por la vía aérea, es decir, completar el formulario digital epidemiológico. Así que lo que vamos a ver es, claro, un aumento, mucha gente va a llegar a Liberia, va a turistar en Costa Rica y de ahí se va a cruzar a Nicaragua y puede que vuelva a Costa Rica para regresar a su destino más rápido, porque por ejemplo, le decía yo, de Liberia a España es un solo vuelo a directo, si acaso pasan rápido por Panamá, mientras que de Nicaragua ahorita para España es mucho más complicado. Por su parte, Antonio Armas, empresario turístico y expresidente de Antur, expresa que esta decisión del país del sur mejora las perspectivas para el sector, sobre todo para después de Semana Santa, tomando en cuenta que los turistas tienen destinos compartidos Costa Rica-Nicaragua. A San José y a Liberia existe una buena conectividad aérea en ambos aeropuertos, entonces los turistas que quieren conocer tanto Costa Rica como Nicaragua ya pueden hacerlo también por esa vía. De igual forma, el turismo emisivo también podría comprar boletos saliendo de Liberia y saliendo de San José, porque son boletos más accesibles. Canatur reveló en su informe de 2020 que los ingresos por turismo mostraron una reducción del menos 47.7% durante el primer semestre de ese año y de menos 16.2% en el segundo semestre. Anduriña Ortiz, Voz TV.